¡Arre! Paciencia con ese Little Mac A ver, cuéntame un poquito más acerca de ¿Cómo estos dos jugadores llegaron a A este enfrentamiento? ¿Cómo estuvo el rollo? EMX Se avanzó una... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás Alexis Escobedo? Fíjate que Alexis Escobedo llegó desde la primera ronda de Losers Y luego avanzó Perdón Y luego avanzó hasta este punto de bracket En este momento, ¿es Topocho? ¿Ya es Topocho? ¿Es de Losers hasta? Ah, no, estamos... No, no es Topocho todavía Para entrar al Topocho me parece Entonces, Alexis se le ha estado rifando Con su Little Mac desde la primera ronda de Losers Para llegar hasta este momento Y Bruno se acaba de enfrentar contra uno de los grandes No manches, se enfrentó contra Airo Uy, no Pero bueno, no... Así se aprende, ¿no? Todos llegamos jugando contra alguien que pues Te destruye Y lo que hace un buen jugador es que después de esa destrucción que tiene Sales adelante Sigues viendo a los torneos Y cada vez mejoras y mejoras Hasta llegar a un punto en el que Ya estás dentro del Topocho siempre Y bueno, aquí poniendo... El Chrome va poniéndolo fuera del escenario Pero Little Mac regresa con un counter Que vaya, termina con la penúltima stock de Chrome Hola, bien, comparte el audio entre los dos micrófonos Hola Ya Ya no hay problema, continuamos Bien Perdón Ya Bueno, qué buen counter para landear ahí Es el Little Mac Está dominando en este momento Tiene una stock a favor Está offstage Vamos a ver qué puede Qué buen counter Qué buen counter Ahorita es lo que he estado viendo Siempre que cae desde el cielo Little Mac Baja con un counter Porque sabe que Chrome le va a soltar un ataque fuerte Entonces con ese counter va a terminar con la vida Ahí regresamente se lo llevó Sí, se predemeritó un poquito con ese counter Terminó cayendo entre las garras de la espada de Chrome Con ese forward smash Siendo uno de los forward smash más fuertes del juego ¿No? Y ahí vemos una conversión medio extraña Downthrow a Opis ¿Downdthrow a Opis? ¿Será que por el DI hacia adentro? Yo creo que por el DI, sí Oh, qué buen forward smash Ganando este primer enfrentamiento Alexis se ve aquí Vamos a ver cuáles son los bans de Alexis Yo creo que debería de banear algo con muchas plataformas Eso es lo que no se permita campear tanto En efecto, debería de ser Debe buscar ir a Kalos, Final Town on City, por ejemplo Y vemos cómo están baneando a nuestros jugadores de aquí En el torneo del ITQ Oh sí, Dios mío, qué rico Torneo del ITQ Esto es como un proyecto así Un sueño hecho realidad Hacer un torneo en la universidad Yo también ya lo pedía bastante Solamente hubo un torneo desde que entré a esta escuela Y la verdad pues se queda Se queda muy bajo con el nivel de producción y organización que tenemos hoy en día Y bueno, vemos cómo Vamos No vi a qué stage vamos Pero Los mismos personajes Kalos Kalos Yo creo que esto le beneficia al Little Mac Puede buscar un Wild John para sobrevivir un poquito más ahí en las laterales de Kalos Buscando un Up-B, ahora un Dash Attack El Little Mac bajando con un Aereo un tanto inseguro Chrome lo intenta agarrar pero no lo consigue Un Forward Smash de parte del Little Mac Otro amigo Sí conecta Bueno, así se juega el Little Mac amigo Sí, definitivamente No hay de otra Bien Vemos un Forward Throw Buscaba un Forward Smash pero no lo consigue gracias a ese counter Down Throw El Up-B no alcanza Bueno, no alcanza a conectar las primeras partes Pero posteriormente a la bajada sí lo hace Jab, jab Qué buen Forward Smash después de ese counter Y vemos que es un duelo de counters esto amigo Y ahí con un Up-B Hacia el otro lado Le está hecho un tanto peligroso Se pudo haber suicidado Y con ese Forward Gun Nada se lo lleva Ya tiene el K-Yo para llevarse la segunda stock temprano Si es que ¿Será que lo haga? Será que lo haga? Triste Se lo quitó con ese Grab Down Back Throw Forward Smash No alcanza a conectar Mira, vemos Es un juego de Forward Smash Y un poquito de Rolls para darle Spicy a este juego ¿No? Si, vemos como después de un Roll Tratan de meter un Smash para leerlo Sin embargo, el Leeron Back dice ¿Sabes qué? No, si vas a rodar Yo voy a poner un Counter Y así voy a jugar yo Buen Opi Landió Landió de forma Un tanto insegura En frente de su enemigo Y Chrome aprovechó muy bien Para poder colocar daño con ese Opi Y ahí un Un pequeño danza Una pequeña danza de Rolls Danza de Rolls En los que ninguno de los dos Se consigue pegar El Chrome ya se está dando cuenta De que se tiene que sacar A Little Mac del escenario Porque es la peor situación En la que se puede encontrar Este personaje Si Y ahora el que está Offstage es Chrome Vamos a ver Dash Attack Que termina cayendo Entre las garras de ese Roll Me parece que soltó el control Y no hizo DI Si, es probable Es probable Porque se murió muy tarde Si Buenos Japs Muy temprano Se murió muy temprano Bueno, muy temprano No, más bien Si De acuerdo a la trayectoria La trayectoria duró mucho Si, ok Ok, ok Buen counter Buen counter Ahí del Little Mac Unos Japs para Pues es un Sale en muy buen frame Si No recuerdo bien En algo Entre 4 y 5 Excelente grab Para leer ese AirDodge hacia adentro Buen Dash Attack No hubo No hubo Forward Smash en ese counter No hubo Tranquilidad Uy Eso Hace Que Alexis Gane este enfrentamiento 2 a 1 2 a 0 2 a 0 Perdón 420 Pem문 Roury